Una pista, en principio, se la voy a atar solamente a un equipo, y ese equipo tiene que tratar de llegar hasta la línea amarilla, ¿vale? O hasta la otra línea amarilla, vamos a ir a atar el campo, vamos a ir a atar el campo, vamos a ir a atar el campo. Tú tienes que tratar de que tu equipo lleve la pista con una persona, sin poder cambiársela durante lo que es el juego, al otro lado. Y una vez que te pillen, tú puedes tanto pillar, como, o sea, siendo atacante puedes pillar, y siendo defensor también, y en el momento que pillen, no puedo dejar de jugar. Yo estoy atacando, ¿vale? Y te ha ido a mi compañero, a Carolina, te interesa, porque Carolina es muy rápida, y yo bajo la línea, la pillo, y tú lo estás eliminado de nuevo. ¿Pues está dando? Ya, lo estás dando, ¿vale? En principio vamos a tener solamente una pista por equipo, y lo voy a añadir otra, ¿vale? ¿A una que ya piste? Una por equipo. Ahora, una y una por la línea de 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 la línea. Gracias. 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 Gracias.